El día de hoy les voy a hablar de las cinco fases de un gemelo digital. Número uno, la planificación. Sumamente importante. Aquí definimos los objetivos y los alcances de los retos que queremos resolver de nuestro cliente. Además de la estructura y el detalle de la base de datos o de la información que vamos a estar generando. Porque lo más importante es tener claridad de cómo realizamos un gemelo digital con lo mínimo necesario para tener el mayor impacto en el retorno de inversión de esta tecnología y estos proyectos. Número dos, diseño y desarrollo. Aquí tomaremos toda la información de las ingenierías y de las instalaciones del proyecto y escanearemos las mismas para generar una nube de puntos, la cual sea nuestra materia prima fundamental para poder desarrollar el modelo BIM del gemelo digital. Trabajaremos con la metodología y con estándares ISO sumamente necesarios para que nuestro modelo tenga la calidad adecuada para recibir el paso siguiente. Y hablaremos de sensores. Hablaremos de lo que es IoT. Número tres, aquí empieza la magia. Conectaremos nuestras instalaciones y nuestros sensores al gemelo digital, a este modelo BIM, el cual estará recibiendo la información en tiempo real de las instalaciones para empezar a crear una base de datos, la cual esté diseñada para estarnos dando insights de valor para la toma de decisiones. Número cuatro, operaciones. Aquí el gemelo digital o el digital twin es base diaria de trabajo y de visualización para toda nuestra gente, para todos nuestros operadores. De tal manera que estemos leyendo al instante el funcionamiento, el rendimiento, el comportamiento de cada una de las partes de nuestro negocio, de nuestra compañía y esto nos dará indicadores en tiempo real y a futuro creando este histórico para tener eficiencias, para generar eficiencias, para hacer eficiencias de nuestra operación. Esto nos traerá ahorro en tiempo y ahorro en costos. Número cinco, optimización del rendimiento. A diferencia de únicamente estar leyendo los sensores y tener información y gráficas, con el gemelo digital conoces todas las partes de tu compañía físicas. Esto quiere decir que una vez que encuentras un insight importante para cambiarlo o para hacer una reingeniería dentro de los sistemas, tienes toda la información contenida y en tercera dimensión de cada una de las partes de los sistemas y subsistemas de la planta, lo cual te permite tener una visión totalmente distinta y te ayuda a poder con estas plataformas de colaboración de las metodologías BIM y de los gemelos digitales, llegar a ser eficiencias desde la ingeniería para aplicarlas y poder estarlas monitoreando. ¡Súmate a la nueva realidad! ¡Faunte!